Cámaras de seguridad Se logra ver como el hombre llegó a recoger un pedido de comida Y aprovechó que el trabajador se volteó para preparar el producto Y tomó el dispositivo móvil Dejé mi teléfono en el teclado, en la computadora Cuando me volteé para engrapar mi pedido El repartidor de Uber Eats se tiró la mano para sacar mi teléfono Y cuando volteé y entregué su pedido, se retiró Fue hasta minutos después que el joven se dio cuenta Que el repartidor de alimentos se había llevado su teléfono